... Informa a Televisión Pública, acto de apertura del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Escuchamos al Ministro de Economía, Sergio Massa. ...de toda nuestra vida. Un símbolo del federalismo y un símbolo además de esa combinación maravillosa que tiene la Argentina donde conviven la diversidad, el trabajo, la producción, el turismo. Pero sobre todas las cosas donde nos encontramos año a año millones de argentinos al momento del descanso. Así que vaya mi saludo a todos los marplatenses y las marplatenses. Quiero decirles que para mí es muy importante hoy poder estar acá con uno de los pilares de la construcción de la identidad cultural argentina como es la industria cinematográfica. Porque en esta era de las comunicaciones donde un hecho tapa al otro y donde perdemos profundidad en la construcción de sentido si hay un instrumento para defender nuestra identidad como nación si hay un instrumento para defender nuestra identidad cultural si hay un instrumento para mostrar nuestra diversidad en términos de geografía precisamente es el cine argentino. Y quiero decirles que cuando escucho esta idea de tachar a la cultura lo que escucho en esa construcción sistemática de violencia y bajos instintos para atacar el capital simbólico de nuestra patria es de alguna manera el reflejo de esa prédica permanente de que somos un país de mierda. Y no somos un país de mierda. Como vimos en el video de inicio del festival si hay algo que somos con nuestros defectos con nuestros errores, con nuestros problemas pero sobre todo con el talento de nuestra gente y nuestros recursos somos un gran país y lo que tenemos que hacer es hacerlo valer. Y si hay una herramienta que sin dudas nos puede ayudar a construir esa autoestima en un proyecto de país es la cultura en su conjunto y el cine en su particularidad. Por eso también entendiendo que es una industria que genera trabajo, que genera divisas que muestra a la Argentina al mundo que nos permite además como sociedad reconstituir y construir permanentemente un sistema de valores es que vengo acá a comprometerme para trabajar en más y mejor financiamiento para el cine argentino. La ampliación de este tema y mucha más información por supuesto a partir de la medianoche en Televisión Pública Noticias. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!